Game Over Fantasmay y sin ideas por coquero haciendo la versión 25 de bandolero jefe del maleanteo eres jefe fantasmeo mejor vete a cantar bachata junto con romeo y espera que esto fluya te pusieron tras las rejas por armas que no son tuyas ahhh LO MATSOOOOOO lo MANTU no ya esta lo mato con esa descansen en paz a ramai un besito el restaurante del video me fantasmeo mejor vete a cantar bachata junto con romeo Y espera que esto fluya Te pusieron tras las rejas por armas Que no son tuyas Y tu mafia a ti te dio la espalda Este gil hasta en la cárcel de noche se puso falda ¿Qué? Lo mató No, de esta no se vuelve No, lo hizo pija Lo hizo pija Salamay, se baja el panty por caco Hablaste en la federal, no eres un antisapo Ya todos saben, colaboras con los pacos Ya todos saben que tú eres un boquetrapo Tú dices que soy un payaso Pero estás en nada El payaso eres tú que tiene la cara pintada Fantasmay, espermay, gasparín Me dan risa No hubiera sonado si no fuera por el visa Amigo, lo destruyó Lo mató de tanta forma No puedo, amigo Lo hizo mierda Tefacho, muchas gracias por el prime Mirá que yo no soy muy fanático de esto Tefacho paga la universidad de mis hijas Lo mató Lo mató, lo mató, lo mató No puede volar Todas esas canciones de freestyle de lo que haces Todo suena igual, todo con la misma base Te pusiste a hablar de casu o huevón Ella reina del tablero pero tú eres un peón La vida es como un juego de ajedrez y no es ficción Hablas de calle pero no puedes pisar tu callejón Arroga... Chao Chao No Chao Lo mató Lo mató La gente no te quiere en tu país Te votaron de tu barrio porque tú estás de maíz Me mandaste a amenazar por las redes, soy infeliz Acá en Perú también hay armas, no dejamos cicatriz De mi país de donde sale la coca más fina Y tú eres el maliente más falso de tu Argentina Falso como la ropa que compran en las Maldinas Falso como la Gucci en tu frente parece China De mi país de donde sale la coca más fina Y tú eres el maliente más falso de tu Argentina Falso como la ropa que compran en las Maldinas Falso como la Gucci en tu frente parece China Soy el dios de la versatilidad Híbrido Gang Music Amo mucho a Argentina Pero no respeto al Fantasma Amo mucho a mi Perú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!